¿Qué puedo hacer para que tú sepas que yo te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Y si, si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus dignos ojos Debes saber que no volveré a amar, jamás combatíte a amar Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado ¿Qué puedo hacer vida mía? No hay solución, no la encuentro Solo me queda en consuelo de llorar por dentro No hay solución, no la encuentro Solo me queda en consuelo de llorar por dentro Solo me queda en consuelo de llorar por dentro Desejame a usted la clara, impresionante ¡Qué maravilla! ¡Fuerte el aplauso para Ugalde! ¡Ah, bueno! ¡Tremendo! ¡Fuerte el aplauso para Ugalde! ¿Hace cuántos años ya te ve? ¡Eh, puto! ¡A ver, qué no tienes que verlo! ¡Y si, señor! Yo necesito el aplauso para el negocio ¡En las mayanitas, en muchos, chicos! ¿Qué era? ¡Nomenta, ochenta y tantos! ¡Y no la pancita! ¡Y la pancita! ¡Y la pancita hay este que lleva! ¡Y el maestro en la pancita! ¡Y el maestro en la pancita, imagínense eso! ¡Y la pancita es la quesijada! ¿Quién la querida? Y el muestro en la pasita de que es Quindagua En misa de 8 Cada vez estoy a solas Tristezco Y me doy cuenta que sin ti No hay ilusión Y me doy cuenta que sin ti En la dimensión sola En un cinturin lleno de estrellas Que sentir pierder su intensidad Gracias tú Al istarte El azul Del sol brillante Yo sin ti Yo sin ti No volveré a sonrisa Por favor, por favor, ven que te extraño Ven a mí, tú a mis manos No me dejes morir de amor Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír como antes Por favor, ven que te extraño Ven a mí, tú a mis manos No me dejes morir de amor No me dejes morir de amor No me dejes todo La viva mi hermana Lucena Aguilar No me dejes morir de amor En el azul de la noche la luna brilló Y suspirando por mí Con sus brazos mi cuello rodeó En sus labios rojos en ti Como te amo Y aprecio en cada vez Sus tranquillas Sus ojos su piel Y fundidos en cálido amor Los adoramos Y después Y después Y después Ya me pese como el pop Y después del amor Su sonrisa Y después Y después Qua Y después Esa La noche me llegó, y la noche desapareció, y la prometí otra vez, otra vez. La noche me llegó, y la prometí otra vez. La noche me llegó, y la prometí otra vez. La prometí otra vez. La prometí otra vez.